Buen día amigos ya preparando la comida como es puse a cocer frijoles y puse a cocer carne tempranito este les estoy voy a explicar sobre los frijoles porque me preguntan cómo los pongo a cocer aquí en sonora no usamos el batamote o el epazote que era epazote yo pues 64 años tengo de edad amigas y nunca en ninguna casa de aquí de sonora he visto que le pongan epazote por lo tanto así lo preparo yo miren yo pongo frijol frijol pinto que es este miren este está pintito y preparo y de ese medio kilo y de este miren que está de este mayocoba miren este es el mayocoba este no tiene no tiene no tiene figurita miren como este miren este está rayadito y este está güerito está está sin figura miren este es el frijol mayocoba puede decirle peruano mayocoba y bayo también le dicen según en la región y este es el pinto y antes le decían frijol garrapata bueno lo puede remojar si usted lo remoja durante unas dos tres horas pues más rápido se va a coser o lo remoja toda la noche pero cuando lo pone uno a remojar así sube una espuma que a veces se tira el agua entonces por eso yo ya no lo he hecho así ya no le he remojado lo pongo aquí en la olla de depresión aunque no le ponga la válvula pero aquí la pongo a coser y es despacito y se cosen muy bien porque son frijoles nuevos miren y aquí ya lo tengo ya lo ya lo cocí miren nada más no le ya no ahorita le voy a agregar la sal miren vean cómo se cocina miren no quedan no quedan los frijoles negros ni quedan muy blancos miren ese es el mayocoba ese que ven ustedes ahí y este es el pintito miren está más oscurito pero ya los muelo y queda un color muy bonito y aparte de que no nos molesta no nos enfadan estos frijoles porque cuando cocinaba puros frijoles pintos pues me repugnaban y ya los guardaba o este o los tiraba amigas lo que es la juventud así es uno cuando está joven entonces y después cocía puros mayocoba y también me enfadaban hasta que vi en cocinarlos así juntos los lavo el medio kilo de cada uno junto lo revuelvo lo lado y lo pongo a coser y aquí miren ya está blandito ya le pongo la sal miren ya está blandito el frijol ya le pongo la sal ya vieron que le puse esa poquita y ahorita la voy a dejar hervir unos 10 minutos para que agarre la sal y luego ya ya le voy a apagar lo voy a pasar para esta otra parte no hay para cuál parte pasarla bueno para atrás miren y aquí tengo una ollita esta está chuequita amigas por eso hay veces como que se me quiere caer tengo esta ollita ahí y ahí voy a poner a coser para la comida de ahorita ya después voy a guisar los frijolitos con cebollita y chilito bien sabroso puede ser una comida muy mexicana hoy miren voy a poner a coser un chile ancho y dos guajillos ya que estén blandito los voy a los voy a a licuar y los voy a colar y se los voy a mostrar y un diente de ajo se lo voy a agregar en el licuado ya que esté el chile colar aquí lo voy a poner aquí tengo aquí tengo lo que le voy a agregar un dientito de ajo tres chiles tres tomatitos tomatillo o tomate de hoja ya le quite el ombligo miren lo voy a picar este la cebollita también es un cuartito y aquí tengo ya la carne cociendo le voy a apagar la deje así en este trastecito para que vaporice el agua migas y poder que quede el caldo más concentrado miren estos son 600 gramos de carne de pecho los voy a deshebrar y los voy a guisar pero deje concentrarse el caldito para para este se lo voy a agregar al guisar lo voy a reservar y acá lo voy a dejar ya que tenga todo listo miren ya lo voy a ya que desmenuce eso ya lo voy a guisar y le voy a agregar un puñito de jotes miren no sé cuánto es porque compré pero se me echaron a perder algunos y los saque miren y estos son los que logré rescatar que están buenos miren un puñito así de jotes que compren usted y ya hace su comidita miren así y aquí voy a agregarle una papa también en una papa chiquita entonces voy a esperar a que agarre la sal el frijol miren ahí al estar hirviendo y ya le voy a pagar igual ahorita que se el chile ya se ponga blandito ya lo voy a voy a venir con ustedes para mostrarle que le voy a agregar voy a esperar que se enfríe la carne para deshebrarle ya se las presento los ejotes van cortaditos sesgados amigas miren así para que salgan más sabrosos le penetra más el sabor así miren todos que queden igual y que agarran más el sabor oa mí se me figura pero así los hago yo y aquí ya tengo la papita miren ya la aplique y la tengo en agua aquí tengo la cebolla en plumita miren cortada así en plumita y los tomatillos aquí están cortados entonces aquí me falta voy a agregar el el chile voy a agregarle no el ajo se lo voy a agregar después amigas este nada más voy a agregar el chile para que vean cómo lo voy a licuar con el caldito de la carne porque quiero que le quede todo el sabor a mí es como no le agregó consomé de res ni nada de eso pues me gusta que quede con con todo el caldito de la carne este es el caldito miren y ya lo voy a ir a licuar todo eso para atrás amigas porque siempre el chile hace toser entonces ahorita lo licuó y regreso miren aquí le voy a agregar estos dos pedacitos de laurel dos hojitas miren dos pedacitos poquito orégano miren es una pizca de orégano y le voy a agregar el dientito de ajo que les mostré y le voy a agregar también una pizquita de comino miren es poquito para que le dé un sabor muy mexicano pues aquí lo voy a tapar y voy a licuarlo ahorita regreso ya tengo el sartén miren prendido aquí en la lumbre voy a agregarle aceite poquito amigas para que no salga muy dañino porque los frijolitos van a tener manteca y así ya miren le voy a agregar aquí la cebollita ya la tengo aquí cortada miren voy a esperar que se responde tantito y le voy prendiendo aquí también miren para que se vaya desbaratando esa cucharadita de manteca miren para guisar los frijoles hay que se vaya calentando y allá miren en los frijolitos le voy a agregar media cebolla cambray o de rabo yo les digo a las que son así grandes miren es una cebolla de esta pero la corté por la mitad miren así está la mitad así le toca de la cabecita blanca y de la colita verde esta se la voy a guisar allá en los frijolitos por eso me gusta mi guisar los frijoles así amiga sin ajo sin tomate cozo los frijoles y ya de ahí es el cocido base y de ahí los puedo hacer puercos los puedo guisar así nomás para comer con frijoles así bueno todos los comemos no pero lo puedo hacer en diferentes formas de guisos como por ejemplo ahorita los voy a dejar nada más así enteros encebollados les digo yo pero muy sabrosos aquí miren voy a esperar que se trasluzca un poquito la cebolla le voy a agregar el tomatillo le voy a agregar poquita sal porque tiene sal el caldito de la carne pero no tiene mucho porque aquí va a absorber sal la la papa lejote todo va a absorber sal yo lo voy a dejar así miren que se guise ahí y luego voy a ir guisando aquí la cebolla con con el ajo la cebolla con el chilito serrano miren para que le de sabor y si quiere uno comerse el chilito enchilarse pues muerde el chilito ese ya y esta cebolla es mas tiernita es muy sabrosa y con esta le doy vuelta a calza vamos a esperar mas amigas que se dore un poquito mas el chile miren para que se rescolde mejor esta cebollita la voy a hacer para la orillita así para que le de chance al chilito que se vaya dorando mas y si no pues asi ya se va a cocer el chilito con el mismo caldito de frijol y aquí le voy a agregar así los frijoles miren amigos y así lo voy a dejar con caldito miren aunque lo voy a dejar secar lo deje con caldito para que ahí el caldito se va a secar y va a cocer el chile y los frijolitos se van a penetrar del sabor de la cebolla miren asi lo voy a dejar y ya que se concentren ya van a estar listos ya que se le evapore el caldito ya estan los frijoles aquí vamos a ver miren ya estan los los tomatillos miren ya estan guisaditos aquí le voy a agregar el chile para que para que se vaya cocinando estos chiles salieron mas oscuritos miren por eso hay que fijarse en los colores amigas de los chiles y luego aparte el que el chile ancho es este oscurito asi y ahorita que hierva pues ya le voy a agregar los cejotes porque los cejotes lo deben agregar cuando esta el caldo hirviendo para que no se pongan feo los colores aqui le voy a agregar caldito al vaso para limpiarlo y para que tenga mas caldito el guisado voy a agregarle todo el caldito miren para que se concentre y agarre todo el sabor y no agregarle consomé de res porque es carne de res en cuanto empiece a hervir le voy a agregar los los cejotes y luego le voy a agregar las papas y asi amigas amigas para que todo se cocine bien porque si se lo agrego todo todo junto se desbaratan las papitas miren aqui las tengo en agua para que no se oxiden ya esta hirviendo la salsita amigas le voy a agregar el ejote y de aqui voy a esperar unos unos 3 minutos a que hierva y le voy a agregar la la papa despues no ahorita le voy a agregar la carne para que ya vaya agarrando el sabor la carne junto con los cejotes y asi la voy a tapar y ahorita regreso unos 3 minutos para agregarle las papas ya le voy a agregar las las papitas ya les tire el agua miren si gusta no agregarle chile ancho pueden evitarlo omitirlo porque para que no quede tan oscurito pero tambien son buenos los chiles oscuritos cuando asi es el tipo amigas cuando asi es la marca la clase de chile porque hay unos que estan oscuros de viejos y salen muy malos entonces asi miren estan muy buenos cuando asi son el color natural cuando se hacen de viejos no le voy a agregar poquita pimienta y ahorita voy a rectificar la sal a ver como esta de sal esta muy buena porque ahorita se le va a consumir un poquito mas el caldo y el frijol al frijol ya le voy a apagar porque ya esta miren miren como se consumio el caldito esta delicioso queda asi amigas ahorita regreso unos 3 minutos mas ya voy a emplatar miren voy a servir los frijolitos primero miren que rico con un chilito aqui esta la tortillita de maiz aqui esta la tortillita de maiz y aqui ya esta el guisado miren que rico sin consome amigas todo esto fue con el puro caldito de la carne miren que rico y poquita papita miren para que para que quede que no quede muy feo o mucha papa que no debemos de comer tanta papa aqui ya miren ya se me ensucio voy a traer un papelito para limpiarlo aqui esta ya miren amigas ya limpie el platito vean que sabrosa amiga comida muy mexicana y muy deliciosa aqui esta el tenedor ven hijo para que la pruebes este aqui esta mira ya la comida esta deliciosa prueba la hijo porque ya ya se ya se me hizo muy largo el video porque les di muchas explicaciones y aparte pues dos guisos amigas y la puesta del frijol asi es que miren guisenlo asi amigas el frijol cosiendolo asi usted lo puede guisar en charros en morisqueta como usted quiera nada mas que ese problema y que aqui en sonora problemas para quienes no lo consumen asi les hace ruido esa idea de no echarle pasote pero ustedes puedan agregarle a su a sus frijoles batamotes si asi gustan y y lo demas miren que rica esta la comida muchas gracias amigas muchas bendiciones te vas a despedirme hijo para seguir andele entonces este como siempre amigas compartan mis videos denle dedito arriba a mi pagina y a mi canal de youtube y muchas bendiciones y compartan los videos y tambien escuchen los comerciales amigas para que me viden de esa manera gracias y bendiciones nos vemos hasta el proximo video adios y aqui esta terminado el platillo amigas buenos dias miren ya esta es la comida del dia de hoy pasen a mi pagina cocina tutuli para que ahi vean el procedimiento amigas muchas personas no saben entrar a la pagina no la saben buscar en la pagina en la pagina principal de facebook esta una lupita al margen al lado derecho esta una lupita presionenla y busquen pagina cocina tutuli aqui esta miren aqui esta miren mi nombre y ahi presionenle y las va a llevar a la pagina pasen a mi pagina para que vean el video y ustedes tambien lo preparen y de ahi me ayuden a compartir los videos amigas es todo lo que les pido muchas gracias y tambien gracias por las estrellitas que me han brindado y las que vendran en el futuro amigas gracias y muchas bendiciones nos vemos hasta el proximo video miren que rica comida con tortillitas de maiz y aqui esta el platillo miren aqui esta el sartén grande rinde mucho amigas son 600 gramos de carne de res de pecho de pecho de res miren que rico gracias y bendiciones nos vemos hasta el proximo video adios